Bueno, mira, entonces yo te quedo debiendo ya solo $54.50. Ay, vos, te bajamelo vos, déjamelo $54.00. Pero me pagaste la camisa, la camisa te la dije que $8.50 te la iba a dar. Ay, ya te la pagué desde ya día. De verdad. Sí, ahora solo $54.50 te debo y no me has borrado estos $10.00 que ya te había pagado. Es que para que no se me olvide, acuérdate que vos también sos bien olvidada. ¿Y qué tal no me pagas quien sale perdiendo soy yo? Pero borrámelo, ahora ponérmelo $54.50 por ahí. ¿$54.50? Ajá, eso te quedo debiendo. Y mira, ¿y cuándo me va a venir el pestañol? Que vos solo me decís. Hola, Bicha. ¿Qué andas? Este, aquí vos haciendo unas cuentas. ¿Y vos qué andas haciendo? Sentate. Yo iba a comprar unas cosas. ¿Y a dónde? Ahí, a la tienda, pero no había gente. Ah, y miraba este, ¿y qué aprendiste a leer y a escribir? Ah, y todavía no. Y mira, ahí no te da como penita. Porque imagínate, ahora como que ya está más como modernizado todo y que vos no puedas leer cuando te pregunten. Sí, ay no. A mí sí me diera pena, imagínate que... Ajá, porque estás joven. Que me toque hacer una cuenta o algo y... Y no sé, ¿para qué dices? Ajá, ajá. Ay no, qué pena. Mira, te voy a escribir algo y a ver si lo puedes leer. Pero es que fíjate que yo no entiendo, ni sé lo que me vas a escribir, mejor no me escribes nada. Ajá, aquí te vamos a poner, te vamos a decir nosotros qué dice. Ajá. 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 Hay que entenderla. Ajá. Mira. Sí, ahí mira bien vos las letras. ¿Sí conoces las letras o tampoco? Es que yo no sé nada. Y las vocales, no te las podés. Ay, Dios. No, es que no me las puedo, pero... Pero cuando pueda yo voy a leer. No, pero mira, aquí dice, mira que sos bien inteligente. Ajá. Ajá. Muchas gracias. Para que veas que nosotros, pues sí, también te queremos. Ajá. Y nosotros sabemos que sos, pues sí, que no sabes leer, pero sos inteligente. Lo voy a guardar bien este papelito, muchas gracias. Ajá, vaya de nada. Vaya de nada. Y mejor me voy porque no voy a hacer que me regalen, mami, porque nunca llego. Ajá, vaya pues. Muchas gracias. Vaya. Salud. Salud. Si supiera lo que dice. Mira, pero aquí he quedado en la luna. Ella es feliz, va porque le grita eso. Si es pa' mamá. Bueno, entonces. Pero ahora... Muchacha. Muchacha. Sí, diga. Mire, ¿crees que me puede ayudar? Sí, me llevas, ¿puedo? Con esta dirección, por favor. Mire, que ando perdida. Ya me fui a meter por allá y no la encuentro. ¿Me puede ayudar, por favor? Es que mire, pasa que ya no puedo leer. Ay, no, disculpe. De verdad, bueno, uno como no sabe, ¿verdad? Pero no, no se preocupe, pero tal vez me puede ayudar si le digo el nombre de la persona y por dónde me han dicho que vive, pero como yo no conozco aquí. Sí, dígame, tal vez conozco. Se llama María Claudia Pérez. Ah. Y me dijeron que por la escuela, pero yo vengo pillando por todos lados y yo no veo la escuela aquí. Sí, yo conozco, si quiero yo la puedo ayudar. Ah, usted de aquí. Sí, sí, si gusto yo la llevo. Ah, va, está bien, si me hace el favor. Bueno, entonces, venga. Venga. Mira, aquí es mi casa. ¿Su casa? Sí, por la persona que usted andaba preguntando es mi mamá. Ah, ¿en serio? Sí, pero vengo acá. Permiso. Gracias. ¡Mami! ¿Ya? Ajá. ¿Qué pasa a ella? Es que aquí la busca ella. Hola, tía. Mire, yo soy la hija de su hermana Leticia. ¿De veras? Sí, hace tiempo yo la quería venir a conocer. Ay, qué grandota. Tengo hasta ahí, estabas bien chiquititita. Sí, estabas bien pequeña y mi mamá siempre me habla de usted. ¿Ya sabes? Sí. Ay, qué bueno. ¿Por qué no lo traes a ti? No, es que ella está trabajando, por eso ya no puede venir. Pero yo me vine, bueno, a visitarla y después la voy a traer. Ay, qué bueno. Gracias. ¿Le voy a traer algo de toma? Por favor. Gracias. De nada. ¿Y qué tal? Yo sí que viera, tenía unas ganas enormes de conocerla. Ay, qué bueno. ¿Qué haces? Las bichas me dieron esto. Me dijeron que decía que yo era bien inteligente. Pero como yo no puedo leer tampoco, yo solo lo guardé porque como es un papelito que me dieron con mucho cariño, entonces por eso lo estoy guardando. Y ellas se dicen llamar a tus amigas. Sí, sí, hasta me dieron que me querían y que por eso me iban a dar ese papel. No, no te preocupes, mira, querés aprender a leer y todo, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué me robó el papelito? Ah, no es nada, olvídalo, mira, yo estoy dispuesta a enseñarte a leer, claro, si querés. Sí, es que a mí sí me gustaría, pero es que a veces me están diciendo y como, yo no pongo mucha atención quizás, pero no se me queda nada. No, pero con un poquito de paciencia y todo, pues vas a aprender bien rápido, ya vas a ver, de eso me encargo yo, pero claro, tenés que poner de tu parte, eso sí. Sí, pero de verdad me vas a tener paciencia. Sí, de verdad. Ah, pues sí, porque yo sí quiero aprender. Ya vas a ver, qué rapidito, yo veo que de verdad sos inteligente y, bueno, no entiendo por qué todavía no has aprendido a leer, pero yo te voy a ayudar, ¿sí? Sí, muchas gracias, no te preocupes. Hola. Hola. Mira, a buscarte, Iván. ¿Y eso? Es que te mandaron un recadito. A mí, eso. Muy bien. Un bicho. Un bicho te lo manda. Si querés te lo leemos. Dice que sí le gustas y que sí sos bonita. Eso dice en el papel. Sí. Fíjense que aquí las únicas tontas son ustedes. ¿Cómo es posible que vengan solo por venir a darme un papel donde dice que soy una tonta? Que nunca voy a aprender a leer. Para su información ya puedo. Poco, pero puedo leer. ¿Y cómo se les mete a ustedes en la mente que me van a andar humillando con eso? En vez de decirme que me iban a ayudar a aprender a leer, me andan humillando así. Que no supuestamente se decían ser mis amigas. Una amiga nunca hace eso. Ay, pero no te enojé. Nosotros solo te queríamos hacer una bromita. Una bromita. ¿Les parece una bromita? ¿Ustedes creen que no me he sentido demasiado humillada todo este tiempo por no saber leer? Cuando ustedes bien pudieron tomarse el tiempo de decirme, mira, de lo poco que nosotros sabemos, te vamos a ayudar. Pero no, nunca tomaron esa iniciativa. Ay, mejor contanos quién te enseñó. Es que eso no les importa a ustedes. Pero ¿por qué no? No, no me digan más nada. Ya no quiero que me vuelvan a hablar ni que me vayan a volver a mandar papelitos. ¿Cómo les ocurre que con esto me van a ayudar y no pueden guardar? Gracias.